El Volvo EX90 es un auténtico SUV de 7 plazas totalmente eléctrico que eleva aún más los estándares de seguridad y el compromiso con un estilo de vida más sostenible. El nuevo Volvo EX90 supone el comienzo de una nueva era en la que han puesto claramente rumbo hacia un futuro totalmente eléctrico. Comenzando con el nuevo Volvo EX90, la firma sueca presentará un nuevo modelo 100% eléctrico cada año. El objetivo para 2030 es vender únicamente vehículos totalmente eléctricos conforme a un plan de electrificación que se encuentra entre los más ambiciosos de la industria automovilística y que resulta fundamental para el objetivo de ser una empresa climáticamente neutra en el año 2040. El Volvo EX90 está destinado a convertirse de inmediato en un nuevo clásico del diseño escandinavo y representa el principio de que el diseño sigue a la funcionalidad. Se trata de un vehículo familiar, versátil y elegante, de proporciones modernas y equipado con la tecnología más avanzada en materia de software, conectividad y electrificación, con el fin de optimizar la seguridad, la eficiencia y la estética. La seguridad de serie del Volvo EX90 es superior a la de cualquier Volvo anterior. Es un vehículo diseñado para entender al conductor y a su entorno, con el fin de ayudar a mantenerse seguro junto a sus seres queridos y al resto de las personas mientras circulas. Con el tiempo se volverá más inteligente y seguro a medida que aprenda de los nuevos datos y reciba nuevas actualizaciones. Gracias a la avanzada tecnología de detección, el Volvo EX90 cuenta con un escudo de seguridad invisible tanto en el interior como en el exterior. Sensores de última generación como cámaras, radares y el sistema LIDAR están conectados a los ordenadores centrales de alto rendimiento del vehículo, donde NVIDIA DRIVE ejecuta el software interno de Volvo Cars para crear una visión del mundo en tiempo real y en 360 grados. Los sensores no se cansan ni se distraen. Están diseñados para responder y reaccionar si te retrasas apenas una fracción de segundo. El LIDAR puede detectar todo lo que hay por delante del vehículo, ya sea de día o de noche y a velocidades de autopista. Es capaz de ver pequeños objetos a cientos de metros, lo que ofrece más tiempo para enviar la información, actuar y esquivarlos. Los sensores también contribuyen a mejorar la fiabilidad y el rendimiento general de nuestra función de conducción asistida Pilot Assist, con un nuevo asistente de dirección al cambiar de carril. En el interior, el escudo de seguridad invisible también vela por ti. Una serie de sensores y cámaras especiales, controlados por nuestros propios algoritmos, miden la concentración de la mirada. Esta tecnología permite al EX90 saber si estás distraído, somnoliento o poco atento con mucha más precisión de lo que hasta ahora era posible en un Volvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!